hola esta presentación será sobre el muralismo mexicano el muralismo mexicano fue un movimiento artístico político y social durante el siglo 20 en los principios de la década de 1920 nuestro texto menciona a josé guadalupe posada y como su trabajo influyó a muralistas como diego rivera y josé clemente orozco posada sobresalió durante 1852 hasta 1913 y su representación de la muerte es muy famosa josé vasconcelos fue el secretario de instrucción pública bajo del gobierno de álvaro obregón vasconcelos le dio las artes el mismo impulso que la educación patronizó la creación de murales y de aquí surgió el movimiento del muralismo mexicano comenzó a los principios de la década de 1920 el gobierno encargó a artistas que hicieran arte que educara a la población mayoritariamente analfabeta que quiere decir el líder y no podían leer sobre educar a la población sobre la historia del país y presentará una visión poderosa de su futuro el movimiento siguió a la revolución mexicana estos tres artistas fueron conocidos como los tres grandes eran josé clemente orozco diego rivera y david alfaro si si que iros ellos crearon visiones monumentales de lucha triunfo heroico opresión y poder popular crearon murales épicos en las paredes de edificios muy visibles y públicos mostraron ideas que no se habían visto ayudaron a crear una identidad y cultura entre los mexicanos después de la revolución allí la gente podía verse representada en sus obras hubo otros artistas durante este tiempo que se sumaron a la vibrante escena del estilo vanguardista artistas como Frida Kahlo, Fernando Botero pero era el estilo de los muralistas que capturó la atención del mundo el muralismo alcanzó reconocimiento internacional en sólo unas décadas para los años 30 el muralismo servía de parámetro en estados unidos y europa para evaluar y evaluar artistas que venían de latinoamérica la primera pintura es de josé clemente orozco se llama la zanja aquí tenemos a tres soldados caídos y sin rostro forman una cruz la zanja es dramáticamente diferente de los obras anteriores que hizo orozco antes usaba líneas muy suaves y elegantes cuando pintaba piel después empezó a usar líneas nitadas para sus figuras con un estilo más duro y dramático como lo hizo aquí orozco no fue soldado durante la revolución pero sí vio a la revolución por primera mano la vio a primera mano a diferencia de otros muralistas y su trabajo muestra mucha lucha y sufrimiento que causó la revolución ahora les enseño una obra de david alfaro siqueiros se llama en la marcha de la de la humanidad este mural es una metáfora del deseo y de la lucha de hombres y mujeres por una sociedad mejor representa la evolución de la conciencia de libertad y justicia en la historia de latinoamérica es una de sus más populares quiso incluir escultura y arquitectura junto con sus murales es un octágono octágono perdón irregular y y todas las caras están cubridas con murales también es el mural más grande pintado en todo el mundo la obra se divide en siete paneles cada uno con distintas composiciones y alegorías enseña varias dificultades dificultades y sufrimientos que vieron la gente como erupciones de volcanos cambios de gobiernos el esclavismo guerra el cruce de razas y mucho más siqueiros comenzó a diseñar esta obra mientras estaba en la cárcel por activismo político tras su liberación reunió a un equipo de artistas para crear los paneles y el mural finalmente se completó siete años después en 1971 el último mural que les quiero enseñar es uno de mis favoritos nuestro libro tiene a esta obra se llama el hombre en una encrucijada creado por diego rivera en 1932 y viene con una historia este mural se pintó para el centro rockefeller en eeuu durante la gran depresión la familia rockefeller en intervieron en un centro que pudiera impulsar la actividad económica y apostarle a las artes contrataron a rivera para crear un mural en la entrada del edificio rockefeller aprobó dibujos del mural antes de que comenzó ribera y le prometió 21 mil dólares por el mural el mural que se construyó se divide en dos partes con un hombre en medio el hombre controla el universo con una máquina junto con dos elipsis que representan el macro y el microcosmo en el lado izquierdo tenemos a un mundo capitalista hay confrontaciones entre clases sociales clases obreras riqueza pobreza hay una policía represora y la presentación de religiones antes de teorías científicas en la esquina hay una estatura y se parece a Zeus que tiene un rosario colgado en su cuello directamente abajo de esa estatura hay un hombre que se mira como charles darwin el padre de la teoría de evolución esta sección sirve para enseñar la real la relación entre ciencia y religión al lado derecho ves a un mundo comunismo hay soldados una bandera una sociedad de mujeres y también otra estatura tradicional que está decapitada y la cabeza de la estatura está aquí la están usando está abajo de unos trabajadores que la están usando como un asiento ribera uso el lado derecho para representar a todos los que luchan por la revolución y fue un símbolo de poder lo que le cayó mal a rockefeller fue algo que no estuvo en los dibujos de ribera incluyó a vladimir lenin en la obra lenin fue un líder de la revolución rusia y aquí lo tenía tomado por la mano de unos obreros gente ha dicho que ribera atacó al enemigo desde adentro rockefeller le pidió a ribera que borrara la cara de lenin y ribera rechazó la idea ribera no censuró su mensaje y rockefeller sentió que el mural era para el comunismo o anticapitalismo ribera no terminó el mural le pagaron pero se destruyó solo quedaron fotos en blanco y negro de la obra ribera por eso tengo a dos títulos aquí ribera volvió a hacer el mural en el palacio de bellas artes en la ciudad de mexico casi 10 años después le cambió el nombre a el hombre controlador del universo y cuando miran a este mural completo en color quiere decir que es la obra que está en el palacio para concluir solo quería hablar de un característico del muralismo mexicano y eso es su profundo contexto y estilo narrativo lo que empezó como una manera de educar unió el país y mostró la importancia de los mensajes de estos artistas espíritus y y y y y y y Gracias.